Muy bien, la Policía de la Provincia de Córdoba, Departamental de Cuneo Nacional. Bien, vamos a disfrutar hoy. ¿Cuál es la expectativa? Tratar de entrar en los 10, vamos a ver. Muy bien, ¿se ha estado preparando bien? Sí, sí, venimos entrenando pareja. Seguridad, tres jugadores juveniles, Master B1, Master B2. ¿Usted el crédito local, maestro? No, no, el señor, el crédito local. Sí, me dijo que va a estar dentro de los 10. Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿Usted? No, no, yo voy a llegar nomás. A llegar. No, el crédito allá está. ¡ Bellecosa! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! Papi, respeto forador State. ¡Vamos de esa altura! Y van a fro de estos países ¡Vamos paz! Estamos bailando porque yo me anoté en A1 y cuando puse la fecha de nacimiento me mandaron a C1. No sé por qué. ¡Claro! Bueno, chicas. ¡Nos vemos, chicos! ¡Gracias! ¡Hola, papas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola, hola! ¿De dónde es el grupo? ¡San Francisco! ¡Ah, qué lindo, San Francisco! ¡Bueno, suerte, chicas! ¡Y más nada! ¡Gracias! ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Loserapeutas 127 hastaeven fecha. ¡ Buenas tardes! ¡Puenять añosolis! ¡Esperante que la ebenfalls en otro sentido! Yo tome la gana. Seguí se equilibrando para acá. Gracias. Gracias.